hola a todos bienvenidos al canal la cocina de rocio y hoy voy a hacer una sopa de mariscada esta es la mariscada no sé si en los superes ustedes han visto un paquete que este mariscada que trae un poquito de todo, camarón, caracol, pescado, cangrejos, jaiba, pica y este bueno, camarón, ahí está, camarón, jaiba, caracol y pescado es lo que trae y yo le voy a poner aquí cangrejos que aquí los tengo muy lavados le vamos a poner yuca, milimo verde, papa, tomate, cebolla, ajos, culantro ancho y culantro de castilla apio, ahí está, le voy a poner sal de ajo, sal normal, cominos molidos y achote también voy a necesitar un poquito de aceite para sofreírlo y vamos a necesitar dos litros de agua y vamos a sofreír los vegetales, o sea las verduras, esto, la yuca, los milimos verdes y la papa y luego vamos a agregar esto porque es muy blandito entonces comencemos voy a cocer un arroz porque voy a hacer un arroz blanco ok, ok, entonces miren, ya tengo todas las papas ya peladas la yuca también y lo mínimo, verdad, entonces ahora a cocinar se ha dicho bueno, entonces vamos a, primero lo que vamos a poner son las verduritas, verdad porque son más acuerden que los mariscos son muy blanditos y ellos en 5 minutos ya están listos entonces voy a poner dos cucharadas de aceite de oliva pueden usar el aceite que ustedes quieran, yo es que uso de oliva por una con dos bueno, entonces vamos a poner los milimos verdes y vamos a poner los milimos y vamos a poner los milimos sal sal una cucharadita el achiote o pinato y la sal de ajo aquí si voy a agregar los cánceres del corte ahora se agrega que son un poquito de con si me voy a agregar la cebolla tomate la cebolla el chilo el cilantro y lo que se enfejan es que y esos pedazones de 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 los vegetales pero es que yo se los quiero porque se me cueste yo no quiero el sabor verdad y luego yo lo voy a retirar aquí lo voy a poner de la otra y el mapeo mapeo cuando este está cocido le voy a poner eh la mariscada verdad es que la mariscada es muy blanda la mariscada que es un camarón, estangrejo y pescado y cada color vamos a poner vamos a poner eh tres litros de esta comida se coce bien rápido ya cuando este cocido voy a retirar todo esto el tomate porque ya va a estar lo mas deshecho posible cuatro litros de agua porque vamos a comer ocho personas de estas sopas ah se me olvido decirles que le voy a poner un consomé de camarón voy a poner eh crema de mariscos verdad pero yo no tengo entonces me voy a poner solo de camarón con crema de mariscos queda mas ahí esta y voy a poner dos consomé de camarón de estas de estas de estas voy a poner un poquito mas de pimenta la vamos a probar esta bien de esta si no le agregamos de este lado de este lado tengo el arroz ya va a estar un arroz cocido o sea solo arroz hervido ya va a estar ya va a estar bueno entonces ahora si ya le voy a agregar la mariscada porque ya esta cocido todo como esta muy blandito entonces lo agregamos de gusto ya esta bien lavado y y ya esta bien y ya ¡Suscríbete! Entonces miren aquí tengo chile picante, chile indio picante, y limón también, y el arroz rico, hervido, y aquí tengo cilantro fresco que le puse encima, y aquí está lo de la mariscada, miren ahí está el cangrejo, la jaiba, este es jaiba, este cangrejo, pescado, mínimo verde, la yuca, los camarones, y aquí le vamos a poner el arrozito, miren, esto es una delicia, y aquí le vamos a poner el mariscamente, está caliente, pero así me gusta a mí la comida, muy caliente, este es el caracol de la maricada el pescado de la maricada la yuca miren qué cocinita está está muy caliente, así me gusta, me encanta la sopa está bien suave luego el mínimo verde miren ahí está, mínimo verde y por aquí están los camarones y están los camarones, miren cuando se va en el mercado vean la sopa de congrejo para que tenga más sabor porque el congrejo por sí solo no tiene tanto sabor pónganle espinazo de pescado en el mercado lo venden que es de donde sacan el filete del pescado y eso lo venden con la cabeza del pescado ya es rico un poco picante ya está la jaipa y este es el cangre y ya está el cangrejo que vamos a comer ahora comienza va a comer muy bien Gracias por ver el video. 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 Y nos vemos en el próximo. Gracias por los que me siguen. Y los que tienen el tiempo para ver mi video. Los quiero mucho que Dios me los cuide. Nos vemos. Hasta pronto. Bye. Y... Y... Y...